¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Papá, yo me metí mis cosas? Voy No, no te los voy a dar Oh my god, that kid's gun is just way better than this Oh my god, I got that one, I got that one Ahí está el otro, ahí viene el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Nice camping Nice camping Up, 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 up Ahí está el otro Oh, ¿qué hubo? ¿qué hubo? No Tengo que irnos al otro Un segundo Me estoy siguiendo porque yo traigo la tarjeta Jajajaja No No ¿No quedas sin bandas? UAV sin combustible, regresamos para reabastecarnos No Estoy tras el enemigo Tiene una Tiene una ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está aquí, güey! Pásame ¿Están corriendo aquí? El enemigo viene hacia aquí El enemigo viene hacia aquí Behind this ¡No! ¡No!